Hoy casualmente estamos nuevamente aquí sobre el planchón que comunica a Valencia con la región de Córdoba y le estamos dando un parte a todas las comunidades cordobesas, a todas las comunidades de Antioquia que también nos va a comunicar con San Pedro Durabá y mucha parte de Antioquia que este puente por fin va a ser una realidad que fue adjudicado en los días anteriores a una empresa buena, eficiente, con músculos financieros y que el día jueves va a venir el INVIAS ya con la interventoría adjudicada para dar el acta de inicio para que esta obra sea una realidad, una felicidad para todos los valencianos y todos los cordobeses. ¿Comienzan en 10 días, gobernador? Aproximadamente. Estamos esperando que INVIAS venga, como le dije ahorita el jueves y nos dé el acta de inicio para que el contratista que fue adjudicado a esta obra arranque ya los trabajos. Hablamos aproximadamente de 7 a 8 meses de trabajo. Teníamos un poco, ustedes del mejor, con el fenómeno de la niña que nos fuera a provocar demoras en el avance de la obra pero parece que los pronósticos del fenómeno han bajado un poco. Recordemos los recuerdos.